No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor, de mis amores dueño mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar ya que pagaste así Mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor, de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó de decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor, de mis amores dueño mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar ya que pagaste así Mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor, de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Gracias Bravo Bravo, bravo